¡Hey que tal dudes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste del título, hoy vamos a subir a Inferno a Tier 2 Es uno de los personajes que hace mucho tiempo he querido subir al canal en Tier 2, sobre todo Y pues vamos a probar que tal está, a ver si realmente vale la pena con todo y su uniforme Así que a darle duro al almen druko Vamos a comenzar, Inferno Tier 1, Inferno sin uniforme Y la ventaja es que en esta cuenta tenemos el uniforme de Inferno para comprobar si realmente vale la pena Y pues es un uniforme que realmente quiero probar porque aún no lo tengo yo en mi cuenta Y pues muchísimas gracias a Rafita por prestarme su cuenta, un saludicio, un gran saludicio amigo Y pues bueno, Inferno es de esos personajes que te impresiona el poder que tiene ya siendo Tier 1 En realidad no sé que te dé el Tier 2, pero ojalá dé algo de esquiva, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque este personaje tiene una gran debilidad que es de papel, este men, la neta del planeta ¿Por qué? Porque si le dan 3, 4 golpes, técnicamente ya está muerto Y pues sí, me encantaría que el Tier 2 le diera algo de defensa O esquiva, que garantiza, o para mí es mucho mejor que te dé esquiva, que te dé defensa Y pues bueno, Inferno, un excelente personaje, un excelente daño Tiene habilidades muy buenas, tiene habilidades de escudo, tiene habilidades para hacerse invencible Y pues creo que lo único que le faltaría es una habilidad para salir del mapa Entonces dicho eso, vamos a ponerle el traje y ahora regresamos Inferno Tier 1 con uniforme Vamos a comprobar qué tan bueno es el uniforme y vamos a ver de una vez el efecto que da Dice, probabilidad de activación de tener menos del 50%, recuperación de PG Ok, este personaje con uniforme se recupera Entonces podemos equiparle Urus de índice de recuperación Para que pues la vida que gane sea mayor Lo que estoy viendo con el Inferno es que de tipo de habilidad como que no varía mucho Sigue siendo las mismas Creo que esa la número 2 si cambia La número 5 creo que, digo la 4 creo que es igual La 3 es igual La 5 también Entonces creo que lo que cambia aquí es la habilidad número 2 Posiblemente cambie alguna animación en la habilidad número 5 Pero lo que quiero saber es el tema de daño Creo que si vamos inclusive un poco más rápido Recordemos que hizo 44 segundos el buen Inferno Y pues vamos a ver cuánto hace con el uniforme Veamos Inferno La verdad es un personaje que si recomiendo hace muy buen daño Se pasa un piso de tierra de sombras bastante fácil 45 segundos Creo que hizo un segundo más Pero bueno Este es Inferno con uniforme Vamos a probarlo de aquí en adelante con el puro uniforme Para no hacer este video de 86 minutos Vamos a probarlo en la misión de tier 2 Ya se la saben Y pues ahora nos vemos Cuando salió este el traje de Inferno Muchos pero muchos me dijeron Que se hacía solo la misión de Odín en juego automático En tier 2 Obviamente estamos en tier 1 Vamos a ver que tan lejos logra llegar con el uniforme Y pues quiero comprobar Que tan lejos puede llegar Porque supongo que en juego automático Obviamente estaba potenciado con el liderazgo del anciano Con algún otro liderazgo parecido Que de ataque de energía Pero vamos a ver que tan lejos es capaz de llegar Inferno En la misión de Odín Y también lo vamos a probar en una misión de los X-Men Que es un poco más sencilla Entonces pues vamos a ver que tan lejos logra llegar aquí Y luego vamos a probarlo en una misión de los X-Men A ver que tan lejos es capaz de llegar en la de los X-Men De momento no se ha podido pasar absolutamente nada Como que si le cuesta bastante Sé que esta misión es súper complicada Pero la de los X-Men es más relajada La de los X-Men yo creo que inclusive Si se la lograría pasar en tier 1 Entonces ahorita vamos a verlo Yo estoy aquí jugando con esta cuenta que no es mía Utilizando la energía como se me dé la gana Pero todo para hacer la review más completa Porque muchos me dijeron Inferno con uniforme en tier 1 Se pasa la misión de Odín Entonces quiero comprobar que tan cierto es Obviamente les vuelvo a recalcar Que creo que estaba potenciado con algún liderazgo del anciano Con algún liderazgo chido Aquí no lo voy a potenciar Solamente quiero ver lo que es capaz de hacer El puro Inferno Y pues si Una disculpa Rafa por la energía que estoy construyendo Pero pues es para saciar mi set Porque me dicen que el juego automático es capaz de pasárselo Y la verdad tengo muchas ganas de verlo Pero si se fijan El poder que tiene ya Inferno Siendo un tier 1 con uniforme Estaba riéndose el piso de Cíclope Y todos saben que el piso de Cíclope Es de nivel de tier 2 Claro que no es el mismo nivel del tier 2 de Odín Porque esa misión es la más complicada de todo el juego Inclusive creo que es un poco más complicada Que la nueva de Thanos Pero Yo tengo fe Yo le tengo fe a Inferno Inferno es un grandioso personaje Es un excelente daño Es muy bueno la verdad Y ustedes pues ya lo están viendo en pantalla De hecho hay muy pocos personajes Que hemos probado Que no son capaces de pasarse esta misión Y pues lo más seguro es que En unos segundos ustedes lo ven en cámara rápida Porque no sé cuánto tiempo vaya a tardar Y pues para poderle meter Unos cuantos cortes a la edición Y que no se haga un video tan largo Ni tan pesado Unos cuantos cortes a la edición Hay que admitir Hay que admitir Que Inferno tiene lo suyo Si, si, si Esa es la rifa Y pues Como pueden ver Es capaz de también pasarse De esta misión de tier 2 nativo Entonces Muy bien Inferno Hasta el momento Con uniforme me ha gustado bastante Y pues ya Ya con esto lo puedo recomendar Es muy buen personaje Y pues ahora Vámonos a la siguiente prueba Para ver Que tal lucha Contra el jefe mundial A mi realmente No me consta El nivel en el que está Este personaje Pero si dicen Y presumen Que se puede pasar En tier 2 la misión de Odín Yo creo que Un enfrentamiento Contra Thanos Está bien Y yo sé que posiblemente Vamos a tener Demasiada ventaja Porque tenemos Nada más y nada menos Que al Dios Lash En el equipo Entonces Pues en si Vamos a tener Un poco Un poco de ventaja Porque pues ya saben El poder del Dios Lash Es increíble Es incomparable Y pues vamos a ver Cuanto realmente Le podemos bajar a Thanos Le estamos haciendo Muy buen daño Y le hemos dado Muy pocos hits Pero el daño Es muy bueno El daño Déjenme Déjenme les comento Que el daño Es muy bueno Pero el tema De la defensa Que tiene Inferno Es bastante Bastante asquerosita La verdad Yo creo que ustedes Ya se dieron cuenta Me han dado Que tres golpes Y realmente Ya no tengo vida Bueno Eso de que no tengo vida Tal vez fue un poco Un poco exagerado De mi parte Pero Vean el daño Está muy bien El tema del daño Yo no sabía Que hacía este ataque Tan pronto El tema del daño Está muy bien El tema del daño Está muy bien Me gusta Me gusta el daño Que está haciendo Inferno Recuerden que es Thanos Normal Posiblemente en Tier 2 Lo probamos Contra el Infinito Posiblemente Porque con el Thanos Este le estamos dando Pim pam pum En todo el Kulipandi Pero bastante sabroso Bastante sabroso Que se lo está llevando El buen Thanos Pues bueno Vaya sorpresa Me estoy llevando Con Inferno Posiblemente La misión de Odín Si se la pueda barrer Sin ser Sin estar potenciado No se Ya me entró la curiosidad Obviamente Lo vamos a probar Lo vamos a probar Sin potenciarlo Pero así es La curiosidad Mato al gato Eso dicen muchos Pero vamos a ver Cuanto realmente Es que mira El poder Cocación es increíble Yo lo voy a parar aquí Porque no me gustaría Matarlo y cagarme el video Entonces Inferno Inferno ¿Qué es este? Inferno Ha llegado el momento De enseñar los cromos Para que vean Que no son Ni siquiera cromos premium Entonces el daño Cocación Este men Está muy bien Veamos las estadísticas Tenemos 28 de recarga Todos los ataques 30% Muy buen 30% Ataque de energía Muy poco Y inferno Es ataque de energía Entonces Vamos a ver Cómo está equipado Porque la verdad No lo sé Inferno Infernito Vamos a darle En detalle Ostras Que tiene todo El daño crítico Creo que nunca había visto Un daño crítico Así No me acuerdo Posiblemente sí Pero ahorita no Ahorita no me acuerdo Tiene 7 Digo 11 mil Ataca de energía Todo el daño crítico Al máximo Y toda la recarga Al máximo Está muy bien equipado Daño crítico Se siente Se siente El poderoso Daño crítico No tenemos Ningún tipo de Ur Tenemos daño crítico Aquí Ok Tenemos Dos habilidades Que no están Al máximo Ok El tier 2 Lo que acabo de leer No me gustó Hay que decir algo Esto sí es muy serio El liderazgo Que tiene Inferno Es una basura Ese liderazgo No ayuda Absolutamente Para nada Aumenta el daño De fuego Y probabilidades El daño De fuego Ok El liderazgo Es una basura Tenemos por aquí Ojo de halcón No son ni siquiera Isos despertados Tenemos De equipo Daño crítico Por eso lo tenemos Al máximo Y 120% Aumento del daño Muy buenos Muy buenos Pues es que imagínate Si a este le pone 140 Es que sería una bestia Inferno 200 No A este sí le vale la pena Meter un obelisco Chetadísimo Y el uniforme Es normal Está increíble Este personaje Ya me dieron ganas De subirlo también Por favor Por favor Lo quiero subir Yo también Vamos a subirlo A tier 2 De una vez Por todas Inferno Con uniforme Excelente Personaje Golpe de calor Aumento todos los potenciadores Y la duración No me gusta que no le den esquiva La verdad Pero vamos a ver Que tal se desarrolla Este personaje En acción Que es lo que todos queremos ver Así que A darle duro Al almendruco Yo sé que todos Estamos ansiosos Porque hasta yo Ansiosos por ver La misión de Odín La verdad Pero antes Hay que probarlo Con uniforme Y sin uniforme En la misión de Reina Vamos a ver Cuanto tiempo gana Siendo tier 2 Y el tema de los potenciadores No sé a qué se refiere La verdad Que es esto Aumento de Ah justo Justo le pico Y se me va Muy bien Me encanta Todos los ataques Habilidades O qué Critics No sé Estos bonificaciones No sé Si los tiene el personaje O se los da O se los agarró ahorita La verdad No sé Creo que los tiene el personaje Entonces Pues dentro Dentro de lo que cabe Sin uniforme También Vale la pena La verdad Inferno Es un personaje Que desde que salió Me gustó mucho Lástima que Yo dejé de jugar Las misiones En plan Porque los completo Con pasafases Pero Inferno Es un personaje Que si vale la pena Subir Inclusive me atrevería A decir que hasta Tier 2 Vale la pena Pero Eso lo voy a saber Hasta que lo probamos En la misión de Odín 40 segundos Ganamos tiempo Ganamos tiempo Eso me gusta Entonces le pongo El uniforme Y ahorita vengo Vamos Inferno Tier 2 Con uniforme Vamos a ver Cuanto tiempo Logramos Ven Logramos Vencer Logramos terminar La misión Ya les digo yo Que Inferno Algo bueno que tiene Ya es el tema De las habilidades La habilidad Número 3 Nos da escudo La habilidad Número 5 Nos hace Invencibles La habilidad Número 4 Nos ayuda a esquivar Golpes Y Realmente Llámenme mentiroso Pero creo que Con el uniforme Ahora si No nos pueden pegar La verdad Contratándonos Nunca sentí que me pegara Con el uniforme Sé que sin el uniforme Si nos pegan Los enemigos Pero Con este uniforme Como que no me No me he percatado De que te puedan dar Un golpe Mientras usas La habilidad 4 Y en realidad La habilidad 2 Si la habilidad 1 Pues nadie las usa Por eso Rafa no la subió Yo quiero creer eso Porque aparte Que tiene toda la recarga Se siente Pues esas habilidades Técnicamente Nunca las usamos 37 segundos No Si 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 Super recomendado A chingar a su madre En la América Yo sé Yo sé Yo sé Que esperabas La misión de Asgard Lo sé Pero bueno Todo lo bueno Se tiene que Llevar su espera Ya saben Todo lo bueno Debe de tener Su espera Y así pues Mínimo Pues podemos seguir Viendo en acción De inferno Porque obviamente Esta misión Ya sabemos Hasta de sobra Que se la va a pasar Porque en tier 1 Se la pasó Pero en donde Realmente vamos a ver El potencial Que tiene este personaje Es en la misión De Odín Y realmente no sé Si potenciarlo O meterlo así En plan A pelona Porque Posiblemente No es que Dependiendo de cuánto Se tarde Porque Para no hacer Este video Extremadamente largo Posiblemente Lo metamos Sin potenciar Y hasta donde llegue Y ya si luego En un futuro Quieren saber Si potenciado Es realmente Se lo pasa o no O posiblemente Lo juegue potenciado También la misión Y les ponga Si realmente Se lo pasa o no Es que no sé De verdad necesito Probar a Inferno en la misión Porque muchos Me dijeron Que este personaje Ya era capaz De pasarse Sin en juego Automático Y la verdad No creo Pero Pero yo creo que Posiblemente Igual y me calla Posiblemente Igual y me calla Este personaje De pocas veces Tengo miedo Porque Sé que Inferno Se va a pasar El asedio Pero no sé Que tan rápido Se lo va a pasar Y a mi no me gustaría Vencer al Doctor Octopus La verdad Si le soy muy sincero Ok 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 De momento Vamos haciendo Un daño normalito Ya Ya utilicé La habilidad Número 2 Y dije que nunca Lo usaba Pero bueno Ok ok Le hacemos muy buen daño La verdad Y eso que no estoy usando La habilidad número 1 Porque de verdad Es que De verdad Tengo miedo Tengo miedo De matarlo Tengo miedo De matarlo Y yo diría Que inclusive ahí Lo puedo dejar Porque si le doy Otro golpe Igual y lo mato Entonces Inferno Pasó la prueba De serios de villano Sin ningún problema Ha llegado el momento De la verdad Vamos a ver Que tan lejos Logra llegar Inferno Con su liderazgo Basura En la misión De Odín Ya nos dimos cuenta Que el tier 1 No fue capaz De pasarse Estos primeros Asgardianos Vamos a ver En tier 2 Hasta donde llega Si potenciar Y si veo Que todavía le falta Como que un par De huevillos Pues igual lo potenciamos Y la volvemos a probar Aunque este video Se haga un poco Más largo O yo en plan De la edición Pues le corte Unos buenos cachos Entonces Bueno De momento Ya avanzamos Más que el tier 1 Eso es súper claro Pero le cuesta O sea Es que esta misión Realmente súper complicada A mi me costó Pasármela hasta Con Doctor Strange Entonces Bueno Tampoco es que lo tuviera Tan bien equipado Como lo tengo ahorita Pero en su momento Me costó mucho trabajo Pasarme esta misión Para desbloquear a Odín Y pues Que me digan Que este personaje Sin así O sea En tier 2 En automático Se lo pueda pasar En realidad Estoy bastante sorprendido Y como pasó En la primera misión Contra Contra Cíclope Pues yo creo que aquí Me voy a quedar callado Un mes y medio Y pues Cámara rápida Y pues vamos a ver Que es lo que sucede No me lo puedo creer Llegó contra Odín No me lo puedo creer What the fuck No sé si aquí Se lo pueda pasar Pero llegar contra Odín Ya es Ya es Ya es Next level Llegar contra Odín Ya es otro pinche nivel Wow No me lo puedo creer No era lo que esperaban Pero estoy satisfecho Hizo un muy buen trabajo Casi la mitad de la vida Les sorprendió un chingo La verdad Para que un tier 2 Con un liderazgo de mierda Y sin potenciar Llegue contra Odín Es porque es muy bueno Tú y yo sabemos Que en realidad Todos queríamos ver Inferno potenciado Hasta la madre Que lo parió A Willy Pero vamos a ver Realmente Si así en plan potenciado Se logra pasar Le están bajando más vida Que hace rato Yo no entiendo por qué Pero Vamos a ver si Con la potencia del anciano Más la potencia de Coulson Es capaz de pasarse La misión de Odín Lo más seguro Es que de verdad Daya metió Unos recortes enormes Porque ya llevo Como 25 minutos De grabación Entonces imagínense Para que se den Una santa idea De cuánto tiempo Llevo grabando Inferno De los pocos reviews Donde me tardo Tanto grabando Pero sentía Que este video Era necesario Esta prueba Era más que necesaria Porque Muchos me presumieron Que Inferno Se pasaba esta misión Y pues yo quiero Comprobar Si así como Está equipado Así como están Los cromos Así como está El equipo Es capaz de pasarse A Odín Ya sabemos Que su uniforme Fue capaz de llegar En teoría Ahora con el uniforme Digo Con el liderazgo Del anciano Y con el Tier 2 de Coulson Deberíamos De llegar De sobra Facilísimo Pero No sé por qué siento O sea En teoría Si va más rápido Pero no sé Por qué siento Que le están Haciendo más daño Que hace rato No sé Posiblemente Solamente sea Mi idea O tal vez No I don't know I don't know No, no es cierto El cual era mi idea Va súper rápido Ya llegábamos Contra Odín Y pues vamos a ver Cuánto realmente Le podemos hacer Ahora sí Con la superpotenciación Del Tier 2 de Coulson Más el Tier 2 del anciano Más el liderazgo del anciano Pero vean En la vida Siento que se está Se está relajando Mucho el Inferno Debería utilizar Más seguido La habilidad 3 Y la habilidad 5 Ya no tiene vida Wey What the fuck Ven lo que les digo Que de repente Como que le están Haciendo más daño Yo no entiendo No entendí Qué pasó Mira Es que Es que paso De volver a jugarlo Neta Paso Paso Debo de confesar Que yo no sé Qué fue lo que pasó Ahí Por qué Inferno De repente Murió tan rápido Pero bueno Ahí se quedó La verdad Me sorprendió Mucho este personaje Por el tema De que llegó Hasta Odín Sin nada Y pues vamos A probarlo Contra Thanos Infinito Del mismo equipo De hace rato Y pues vamos A ver si puedo Vencer a Thanos Porque ya saben Que hay veces Que se aloca Al juego Hay veces Que no se aloca Hay veces Que en plan Se pone Más fácil Que a veces No sé Este juego Es muy raro La verdad Es bastante Random Hay veces Que se porta Buena gente Hay veces Que hay Para que salga Algo decente Tienes que jugar 48 veces Pero en el tema De daño Que le estamos Haciendo La verdad Tengo que admitir Que le estamos Haciendo Muy buen daño Para hacer Thanos Infinito Pero es que también Posiblemente Ya saben Que sea El liderazgo De Lash Tener al Papu Lash En el equipo Posiblemente Sea lo que nos Este dando La ventaja Contra Thanos Si Si Lo más seguro Lo más seguro Que es la verdad Y le soy muy sincero Pero es que vean El poder que tiene Inferno Es muy bueno Pocos personajes En tier 2 Son capaces De hacerle Tanto daño A Thanos Infinito Y Esto que no tenemos Este Chromos Premium Ni nada Por el estilo Entonces Tiene Tiene más mérito Esta cuenta Tiene más mérito El personaje Aquí Por el tema De los cromos O sea Ya sé que No por tener Chromos Premium Va a ser Mucho mejor Tu cuenta Porque te puede Saliar un Chromo Premium Muy básico Pero así Tal cual Como está equipada La cuenta Así tal cual Como está equipado Inferno La verdad Mis respetos Mis respetos Es más Si llegaste A esta parte Del video Te invito A que si te sorprendió Este personaje Me regales Tu like Deja tu like En el video Y si aún eres nuevo Y no te has suscrito A la familia Dragonil Pues yo creo que Yo creo que tú Ya me hubieras suscrito La verdad Es que Este tipo de contenidos Es posible Realmente gracias A todos los dragoncitos Que me prestan Sus cuentas Porque si por mi fuera Pues yo también Este Por mi fuera Le metería todo el dinero Del mundo Para poderle traer Yo todos los videos En mi cuenta Pero como No gano tanto dinero Pues entre todos Me ayudan Para poder traerles Más contenido Y más variado Porque estamos probando De hecho El día de hoy Acabo de grabar Otro personaje Que yo no Yo no sé por qué De verdad Yo no sé por qué Me la prestaron Para subirlo a tier 2 Es un personaje Que yo nunca en mi vida Hubiera pensado en subir Pero pues bueno Esto realmente Es gracias a todos Los dragoncitos Que prestan cuentas Que podemos tener reviews Técnicamente Yo creo Me atrevería a decir De cualquier personaje Y pues vean La verdad Poco se habla Poco se habla Pero le estamos haciendo Muy buen daño A Thanos Muy buen daño Cierto que estoy jugando Un poco más Con cuidado Con cabeza Porque ya les digo Que este personaje Es de papel Me han dado muy pocos hits Y vean Cuanta vida ya me bajaron Pero lo bueno que tiene Con el uniforme Es que se recupera En realidad Si me dejó Si me dejó algo triste O decepcionado En plan de que Ostras vean De un golpe De un golpe De que con Odín potenciado Muriera tan rápido Eso si la verdad Me dejó bastante Uy Bastante Ostras Es que me puse nervioso Me puse nervioso Lo dejó bastante choqueado Lo dejó bastante choqueado La verdad De que Lo mataran Es que no sé No sé No sé en verdad Por qué lo mataron Si iba tan bien De repente Pum Tres golpes Y para su casa Entonces es lo que les digo De este personaje Que en sí Es muy bueno Ya lo estamos demostrando Pero en el tema De su defensa El Tier 2 De verdad Me dejó desear Un poco de esquiva Aunque sea Porque si le falta Si le falta Hay que admitir Que si le falta Algo a Inferno Como por ejemplo Uy Que bueno Que rico Invencible Tiene Que rico Invencible Tiene Porque si no Me hubiera matado Ahí Thanos Pero sí Hay que admitir Hay que admitir Que este personaje Realmente vale Muchísimo la pena Se bajó A Thanos Infinito Y pues ¿Qué más quieren? Bueno Espérate Que todavía No 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 Es que esto Esto es No Esto no pudo haber pasado No No ¿Por qué? Por hablar Por hablar Es que mira Es que hace mucho Que no me pasaba esto Hace mucho De verdad Que no me pasaba esto Pero al parecer Todavía tenemos El karma Del mar Del Sí Muy Muy bonito Muy bonito No puede ser O sea De verdad A mil y cachito Mil Y cachito Mil Y cachito Es que de verdad No me lo creo No me lo creo No sé todavía Cómo es que Todas mis cosas Siguen de pie Ya hubiera roto 50 cosas Si me hubiera pasado Y pues bueno Bueno espero que les haya Encantado este video Si es así por favor Me encantaría que dejaran su like Si llegaste hasta esta parte del video Y viste el fail que pasó Es más la palabra mágica De este video Quiero que sea fail Todos los que llegaron hasta acá Dejen fail en los comentarios Y pues díganme si alguno de ustedes Les ha pasado esta estupidez Que me pasó a mi De dejar a Thanos infinito A mil de vidas Que de verdad Es que no me lo creo Y pues bueno De verdad Espero que les haya encantado Este video Si eres nuevo Y llegaste hasta acá Te lo agradezco Muchísimas gracias Te puedes suscribir Si aún no lo estás Videos así de parecidos Casi todo el tiempo Y pues Ya saben La palabra secreta Es fail Dejen fail en los comentarios Y pues tienes Mis redes sociales Están en la descripción Tienes dos videos en pantalla Puedes ir a ver Cualquiera de los dos Porque así que te van a encantar Y pues dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós